Bueno Leo, un reconocimiento de la ciudad, contanos cómo te sentís, vimos que antes te habías emocionado, un poco porque ha nombrado la familia y un poco el esfuerzo del crecimiento que han tenido para Baigorria y la fuente de trabajo que han dado, así que está un poco la familia y la empresa, ¿no? Sí, sí, contaron dos factores, solamente dos factores que ayer le damos mucho esfuerzo, en la parte deportiva, siempre fue mi anhelo ser periodo de carrera, ser profesionales, por ahí no lo pude lograr al cien por ciento y paralelamente siempre a toda la actividad comercial, para la familia que la aburó cuando era muy chico, así fue un reconocimiento, por dos motivos a esto, una, me llena de orgullo, me llena de emoción, más que nada porque le tengo miedo a un montón de gente que mejor fue hacer esto, la gente del equipo, así que bueno, es una emoción muy grande que me reconozcan todo esto. ¿Vos esperabas este reconocimiento? No, no porque es algo que nunca se lo había imaginado, y uno hace las cosas porque la ciudad, porque por ahí vemos la pasoría, es en el capitalismo, hay uno que por ahí se da un grado, y una persona que por ahí no reconociera, y bueno, junto con eso reconoce la labor, un poco de todo el trabajo de mi familia y bueno, sí, es un combo perfecto con la que se generaliza mucho. Bueno, no sé cómo ves la ciudad, vos, que jugabas cuando eras niño a la ciudad, y un poco los acontecimientos, Ahora ya tenés una edad en la cual podés ver las cosas de otro punto de vista. ¿Cómo la estás viendo a la ciudad? La ciudad creció mucho. Lo hablábamos antes, antes de empezar en el conocimiento, de lo que era Baylor cuando era chico, que nos conocíamos. Había mucho campo, y hace que la vida era que la ciudad creció mucho. Viene teniendo su carácter propio, se viene imaginando cada vez más separada de los carrosarios. Creo que la verdad es que es un compromiso lógico de autonomizarse, de tener su vida propia. Yo la veo bien, creo que va creciendo, es ajena a la situación del país, que por ahí está, es una situación muy difícil. Pero entiendo que las cosas están haciendo bien, pero no sea bueno para todos los vecinos de Baylor. Vos viviste estas épocas, hoy la sociedad está un poco convulsionada, porque la situación no es la misma de haber jugado en las calles libremente a la de hoy. ¿Qué consejos o qué opinión le daría a la gente joven, que tiene posibilidades de buscar una alternativa en la vida y buena? Un consejo que yo mucho no puedo dar, porque la vida es aprendizaje por ti, no, no es una una. Yo tuve la suerte de tener unos padres que me ligaron muchos valores, me invirtaron mucho en los valores de mi trabajo, y bueno, es el único consejo que lo puede dar. Yo creo que hay que trabajar y que esforzarse para tener sus logros, y tratar de estudiar, que es la llave que toma forma para todo. Y bueno, sabemos que la solución es muy difícil, pero bueno, el estudio y el trabajo es la parte fundamental para todo.